Muy buenas noches, regresa el invierno, temperaturas propias de pleno mes de enero en buena parte de España y nevadas en cotas bastante bajas en amplias zonas del país y nos esperan unas cuantas jornadas de nuevo de tiempo invernal con temperaturas incluso entre 10 o 15 grados menos a lo que correspondería para la época del año. De hecho ya tenemos un primer sistema frontal asomando por áreas del norte, dejando ya precipitaciones, nevadas copiosas, incluso a últimas horas de hoy durante la madrugada y esta perturbación, esta borrasca aproximándose al sur de la península que junto con el aire frío polar que está ya por llegar a nuestro país va a propiciar eso, que las precipitaciones, muchas de ellas, sean en forma de nieve en cotas bajas para mañana. Esperamos cielos nubosos de nuevo en áreas del tercio norte peninsular, de los Pirineos, nevadas copiosas incluso en el Pirineo Aragonés, sobre todo en el Catalán, en zonas de la cordillera Cantábrica con esa cota quedando tan solo unos 300 metros en este sector, es decir, capitales de provincia como Vitoria podrían ver claramente nevadas en la jornada de mañana y ojo también a esas nevadas que pueden ser importantes en muchas zonas de la mitad sur del país, con una cota quedando al final del día también unos 700 metros. Viento fuerte en el norte, Valle del Ebreo, en el Mediterráneo y en Canarias algunas lluvias llegando hacia el oeste de las Islas, lo mismo que hacia el norte de Mallorca o de Menorca. Temperaturas en claro descenso, no pasaremos de los 10 grados en muchas zonas de España. En el centro, en el norte peninsular, siguen aún algo suaves en áreas del sur del país. Nevadas en cotas bajas a partir de mañana, incluso mañana por la noche, martes a primeras horas, podríamos ver nevar aquí, en puntos del interior de la península. Sería una bonita estampa para observarla desde las ventanas de nuestras casas. Claro que sí, que tengan una muy feliz y sana semana y a los profesionales que están ahí fuera, por y para nosotros, precaución en carretera y millones de gracias. Hasta el sábado.